¡Acaso Remix! Y me moja rebelde. Amigos conocidos, pero nunca hermano. Porque al final nadie te da la mano en la mano. Una haka porque tú me sapiaste. Los guardias están afuera, tú fuiste que los llamaste. ¡Guerra! Tanto amor que te di, pero me entregaste. O sea que la marca nunca la copiaste. Por la plata te miraste, te aceleraste. Por eso chamaco te va a meter. ¡Acaso! Metele duro al payaso que sienta los bombazos. ¿De acaso? Que se prendan Chechenia y no hablen que yo no amenazo. Pongo el carrito en reversa y yo mismo, yo mismo me atraso. Me atraso. Me atraso. ¿Acaso par de cachazos pa'l payaso? Le suelto una granada para que exploten pedazos. No me aconsejen que no hago caso. Para que escuchar consejos de alguien que no ha llegado a viejo. Porque mi mente y mi corazón solitos salen a la calle y hacen la misión. Yo no gasto mucha bala porque no soy un chambón. Un chamaco de la city y el voice del ton. Hey, bro, defírmala. Luce, cámara y acción. No me hable chacalería si en la calle eres jamón. Aquí te traque este jamón, que tengas la razón. Ninguna van pa' o todas van para el chon-ton. ¿Acaso? 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 Metele duro al imbécil que sienta los fuegazos. ¿De acaso? Que se prenda Chechenia y no hables que yo no amenazo. Pongo el carrito pa' atrás y yo mismo, yo mismo me atraso. ¿Acaso? ¿Acaso? De nuevo, new rutina, suéter y zapatilla combina. Pero no me lo feo porque luego me acribillan en la esquina y menores que se tillan. Esperando valgo raro pa' soltarte la pepita. Brrr. Analiza y hazlo bien. Hermano, no te vendas por billetes de cien. Y de nuevo te pregunto, brother, piensa bien. Que no quiero borrate y después tenderme del retene. ¿Acaso? Brrr. Metele duro al payaso y que sienta los bombazos. ¿De acaso? Que se prenda Chechenia y no hable que yo no amenazo. Pongo el carrito en reversa y yo mismo, yo mismo me atraso. ¡Chamaco! Ey, me atraso. ¡Acaso! Uno por uno vengan pletoco. 2019 ando flow foco. Makin' money a lo kid. Why you taking buchis? Se haces bulla. A lo mera click y tick. Tan a punto de monstruo siame. Pero no quiero ensuciarme. Tú como que no estás creyendo. Las mongoladas que el gueto está viviendo. Muy bien play. No le estamos corriendo a la ley. 15 más una en la recámara que son 16. Ok. Pa' morirse y que está vivo. Por eso compramos la cuerno en chivo. Balas va fea, toditas son brutas. Loquitos pretty buscándote la ruta. Con el face mirándote por la nuca. Porque son torpes los higueputas. Y no es porque tengo una aca, te voy a roncar. 22, 38, la nueve. Podemata panita con puño y pata. Sobrevivieron a la movie del ratatata. Acaso, métele duro al payaso que sienta los bombazos. De acaso, que se prenda Chechenia y no hablen que yo no amenazo. Pongo el carrito en reversa y yo mismo, yo mismo me atraso. Me atraso. Este es Saiyajin. Pueblo Nuevo City. ¿Acaso, Remy? T.O.T. La T, la O y la T. La T, la O y la T. Toma activo. Si o que, boys. Ah, yeah. Si o que, chamaco. Chamaco. Acaso. Puro pa' la cara. Cruel. Yeah. Yo, short boss. Dímelo a Unity que llamo a Maracaibo. Yo, Chewi. Yo, Yera. Toma activo. Si o que. Dímelo, Prado. ¿Acaso? Este es el código Kirkao. Kirkao. Pueblo Nuevo City. Villa del Caribe City. Puerto Condillo City. Maracaibo. Jonei. Es así o sué. Es así o sué. Es así o sué. Si o sué. Es así. Es así. Es así. Te T種.